Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Les cuento que hoy voy a grabar, o bueno, para ustedes va a salir este video, que he pensado mucho tiempo si lo hago o no lo hago, si lo comparto o no lo comparto. Hay muchas cosas que como ser humano se te cruzan por la mente, sin embargo, pues, creo que es el momento, creo que es un buen momento para hacerlo, para compartirlo. Como el título dice, Otoesclerosis, mi experiencia. La Otoesclerosis es una enfermedad, y yo tengo esa enfermedad hace muchísimos años, y mucha gente no lo sabe, mucha gente lo sabe pero no pregunta, mucha gente lo sabe y señala, mucha gente tiene prudencia, y otros tienen misericordia. Tú puedes elegir qué tener hacia esta enfermedad y hacia quiénes la tienen, o la tenemos. Yo voy a hacer este video más que nada porque me he encontrado con que en las redes pasan los años y pasan los años y nadie habla de esto, nadie dice, oiga, yo la tengo, escúcheme, o sencillamente, si lo puedo escuchar, aquí estoy, porque he vivido lo mismo que usted va a vivir o que usted está viviendo. Entonces, en Instagram a mí me han contactado algunas personas por algunos comentarios que dejé en un perfil donde se hablaba sobre la enfermedad, y he hecho contacto y he podido ser como una parte de escucha al que lo está necesitando y otra como darle mi testimonio, ¿no? Qué ha pasado conmigo en todos estos años, cómo se ha llevado el tema con relación a mí, a mi cuerpo, a mi asimilación de algo extraño en tu cuerpo y cosas así, ¿no? Bueno, empecemos, yo no voy a hacer eso tan técnico porque yo no soy otólogo, ni fonaudiólogo o audiólogo o persona que haya estudiado medicina o algo relacionado con esto, no lo soy, no soy otorrino, entonces, bueno, nada, lo voy a hablar desde mi percepción, desde cómo yo lo he vivido y cómo me lo entregaron a mí los médicos, digamos, cómo me lo contaron, ok, bueno, entonces, la otoesclerosis es una enfermedad auditiva y es bilateral, también en el medio, como de la parte médica, le conocen como hipoacusia conductiva, básicamente la otoesclerosis es una pérdida auditiva, el conducto completo de tu oído puede estar perfectamente sano, pero adentro se genera una cascarita, una capa, hagan de cuenta como la cascarita de un huevo, y esa cascarita aparece por donde pasa la onda sonora al cerebro, al estar esa cascarita impide el paso de la onda sonora, sin embargo, de aquí para adentro, todo está sano, ¿sí? Es solamente esa cascarita la que impide que llegue allí la onda sonora al cerebro, entonces, no escuchamos. Bueno, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad degenerativa, es decir que si tú la operas y la quitas, la remueves, ella vuelve y se regenera, y ya, es una pérdida auditiva, ¿no? lo que produce la otoesclerosis. Ok, ¿cuáles son los síntomas? Estoy leyendo aquí en una hoja porque hice como unos ítems para no extenderme y contarles acerca de más de 10 años que yo he tenido la enfermedad, entonces, pues como que puntos, puntos claves, y si ustedes tienen alguna duda, si tú tienes otoesclerosis y ves este video, así sea dentro de 5 años, 3 años, no sé, 10 años, qué sé yo cuánto nos dure la plataforma y cuánto esté yo con vida en este planeta, entonces, déjame, déjame comentarios y yo siempre voy a estar pendiente de este video para contestarles lo que ustedes quieran saber. Ok, ¿cuáles son los síntomas de la otoesclerosis? Pues, creo que lo más inmediato es que tú no, tú empiezas a percibir que no escuchas bien, ¿sí? que algo pasa, algo pasa, ya no estoy escuchando bien, en mi caso lo descubrí más o menos como a los 11 años, o a los 10, creo yo, más o menos por ahí, ya no me acuerdo bien, pero la cosa es que yo tomaba el teléfono en ese tiempo, el teléfono de la casa, y por este oído escuchaba muy bien, pero por este oído no escuchaba tan bien. Entonces, ahí empecé como a generar una alarma, digamos, en mis papás, y listo. El síntoma sería ese, pérdida auditiva, y cuando van pasando los años y no lo tratan, entonces empiezas a sentir mareos bastante fuertes, y ahora quiero pedirles el favor de que se informen un poco acerca de la palabra vértigo, porque vértigo no es el miedo a determinada cosa, sino el vértigo es un síntoma que tú tienes en tu cuerpo, en tu cerebro, en el oído, y que no deja que la casa pare, ¿sí? Entonces, bueno, otro de los síntomas, aparte del mareo, es el vértigo, el vértigo que te da, en cualquier momento, así estés dormido o despierto, te da vértigo, y te tumba en cama días, ¿no? Ok, a gente que ya se trata, pues le dan medicina para el vértigo, otros pasamos por cirugías, y así hasta que el oído se sienta tan nivelado de los dos lados, que puedas estabilizar, o que se pueda estabilizar, digamos, el cuerpo. Como les digo, yo no soy médico, solo hablo de mi experiencia. Ok, ¿cuándo me enteré de esto? En sí, yo sabía que algo pasaba desde niña. Pasaron los años, pasaron los años, y ya como hacia los 23 años, yo, o a los 22, sí, 22, 23, yo empecé a sentir fallas bastante, bastante notorias, o sea, ya era bastante grande el daño, y entonces ahí es cuando voy al lotorrino, y me envían donde un... Después de hacerme... Después de hacerme varios exámenes, timpanograma, es que tengo tanta cosa en la cabeza con relación al tema, no quiero extenderme, pero termino olvidándome de términos. Me hicieron timpanograma, audiometría, y una... Que es como de repetir palabras que te dice el médico, mientras se te está cubriendo los labios. Ok, bueno. Después de esos exámenes, a mí me envían donde un otólogo, que es el especialista en oído, y el otólogo me dice, sí, mira, con relación a lo que tú... A lo que esto muestra, tú tienes otoesclerosis. Y yo quedé como... ¿Y? ¿Y aquí qué? O sea, ni idea. Entonces, no, eso es súper fácil. Te hacemos una cirugía de oído, y... Te quitamos un huesito, y te ponemos una prótesis, y entonces ahí viene cuál es el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para esto? Entonces, el tratamiento, pues sí, básicamente, es una cirugía, que se llama esta pedectomía, que consiste en que te quitan un huesito, de tu conducto auditivo, y ponen allí una prótesis chiquitita, que es en titanio, si encuentro la prótesis, la voy a poner acá. ¿Tiene cura la otoesclerosis? Pues no tiene cura. Es una enfermedad que vas a tenerla siempre contigo, no tiene cura, tiene tratamiento, que es la cirugía, y si eso no funciona, hay otras cirugías. Y bueno, básicamente eso, no tiene cura, es progresiva, y tienes que aprender a vivir con ella. Pero una vez que las cirugías te hacen efecto, o que te hacen bien, como todos los cuerpos no se comportan igual, por ejemplo, en mi oído derecho, la enfermedad está quieta, pero en mi oído izquierdo, la enfermedad, por más de que tuve la, de que tengo la prótesis, siempre he hecho para adelante, he hecho para adelante, he hecho para adelante, y para adelante, hasta que tuvimos que llegar a otra instancia, otra solución, otra cirugía diferente. Ok, entonces bueno, eso en mi caso, el derecho lo tengo estable, el izquierdo, definitivamente, no lo volvimos a tocar, porque se reveló. Por ese lado la enfermedad se reveló, así que bueno, entonces, ya hablando como del tema personal, digamos que, en mi caso, en el oído izquierdo, la enfermedad, o la, o el, el tratamiento, me duró como unos siete años, más o menos, con la primera, con la cirugía, perdón, con la cirugía, con la estapedectomía que les conté, y al cabo de los siete años, volví a empezar a, a tener fallas, a sentir fallas en mi audición, y entonces, eh, vuelvo donde el otólogo, y, el otólogo me dice, sabes una cosa, tienes todo, el conducto auditivo perfecto, pero ya no voy a tocar más adentro, porque definitivamente, esto ya no se puede solucionar, por esa vía. Entonces, te propongo, que hagamos una cirugía, no me acuerdo como se llama la cirugía, pero es a través del cráneo, y, ah, pues imagínense, lo que puede sentir una mujer, que le digan, que le van a hacer una cirugía, a través del cráneo. No voy a hablar de lo que siente un hombre, no debe ser igual, pero, pues, te golpea, te golpea, y no te golpea en la vanidad, te golpea en otro lado, en, en otras cosas, pero, bueno, te golpea. El tema es que, la cirugía consiste, en, eh, implantar en el cráneo, un pedestal de titanio, o sea, un tornillo, digámoslo así, en una palabra más coloquial, y, ah, y a ese tornillo, vas a conectar un audífono, para escuchar. Esto no es exactamente lo mismo, que un implante coclear, no, se parece, porque va ubicado, casi en la misma zona, pero no es lo mismo. Eh, y bueno, entonces, digamos que, en mi caso, yo tuve un tiempo, eh, más o menos unos siete meses, para pensarlo, y, para llorarlo también, para procesarlo, porque, eh, para nadie es un secreto, que, pues esto golpea, esto es una cosa, que te golpea, el no poder escuchar, primero, el no poder escuchar, segundo, el tener que buscar una solución, en una, en una cirugía, que te dura unos años, pero que no te dura toda la vida, entonces, como la impotencia, ¿no? Y la tercera, decidir si permites, que te taladren el cráneo, así, así lo siente tu corazón, así lo siente tu cerebro, te van a taladrar el cráneo, y, y entonces, empiezas tú a preguntarte, muchas cosas, eh, muchas cosas como, ¿será que, será que no hay posibilidades, de que, quede ahí tendida, en la sala de cirugía, ¿será que esto, será que lo otro, me entienden? Entonces, bueno, pues son muchas cosas, las que tú vives, con esto, con este tema, sin embargo, yo decidí, opté, por operarme, por hacer el tema, de la cirugía, entonces, yo tengo un implante, eh, en el cráneo, a él conecto, un audífono, que se llama, Baja, yo uso el Baja BP100, y de todo eso, si encuentro, yo sé que si las voy a encontrar, fotos, las voy a poner acá, no son fotos mías, obviamente, son fotos que voy a sacar, de internet, y, y ya, para que ustedes, más o menos, vayan haciéndose una idea, de que es lo que tengo, en el caso de las personas, que no tienen una idea, de que estoy hablando, y que nunca han tenido, un problema auditivo, ok, ah, más allá, quiero decirles, que, si lo estás viviendo, si te lo dijeron hace poco, si te lo propusieron, y todo esto, quiero que sepas, que tu vida, no se va a acabar, tú vas a volver a escuchar, esto es una etapa, que estás pasando, pero que, no es definitiva, obviamente, tú vuelves a escuchar, pero no escuchas, como el resto de la humanidad, no escuchas al 100%, en mi caso, yo escucho, más o menos, un 80% por el derecho, por el izquierdo, sin hablar del implante, por el izquierdo, escucho, más o menos, un 50, un 40%, pero, con el audífono, que tengo puesto, alcanzo a llegar, más o menos, yo diría, que a un 80%, todos los decibeles, no se entienden, y entonces, por ejemplo, una persona, me puede hablar, y yo, escucho un ruido, escucho su voz, pero no sé, lo que me dijo, claramente, si, menos, con las personas, que hablan, como de dientes, para adentro, o que hablan, muy rápido, ahí, tenemos problemas, creo, que nos ayuda, mucho, a que, en el momento, en el que, empezamos a sentir, problemas, de audición, no sé, es como, en mi caso, es como, algo, que sucedió, así como, magia, aprendiste a, leer los labios, y, te defiendes, bastante bien, entonces, como que, eso, un poco, nos ayuda, a comprender, a otras personas, pero, definitivamente, después de estas cirugías, o después de que, dice, te dicen que tienes, autoesclerosis, y, y te, te das cuenta que tienes, un problema auditivo, no vas a volver a escuchar, secretos, nunca en tu vida, la que te tenga que decir, secretos, que te los diga por whatsapp, o que te los escriba en un papelito, o algo así, porque, definitivamente, no eres una persona, que recibe secretos, si, no, tu audición no lo permite, así de sencillo, hoy en día, yo lo hablo de una manera, más tranquila, más fresca, porque yo ya llevo, mucho tiempo con esto, sin embargo, todos los días, te encuentras con, con, el señalamiento, de otras personas, de tu propia familia, el hecho de que las personas, no, no comprendan, otros comprenden, pero no quieren comprender, y entonces, quieren hacer una burla de, a otros les parece, súper chistoso, súper chistoso, entonces, tú eres, el motivo de la burla, del chiste, en medio de, una sociedad, desafortunadamente, a la gente, cuando no vive las cosas, le da igual, o le parece, como que no tiene, mucha importancia, burlarse de lo que está viviendo, el otro, casi siempre, pasamos por, ser personas, completamente saludables, en el sentido de, audición, porque, porque si escuchamos, lo que pasa, es que no escuchamos, igual que los demás, antes de la cirugía, pues escuchas, mucho menos, y ya, eso, no sé qué más decirles, hay algunas, algunos temas, pero creo que voy a hacer, en otro video, como, cuál es la importancia, o, o el manejo, de, cómo tratar a una persona, que tiene, otoesclerosis, y si no es, otoesclerosis, entonces, cómo tratar a una persona, que tiene problemas auditivos, otra cosa, que te quiero decir, es que, si te lo dijeron, que tienes, otoesclerosis, entonces, quiero que sepas, que no es, no eres una persona, discapacitada, la otoesclerosis, no es una discapacidad, no es considerada, sí, es sencillamente, una limitación, que tú tienes, una condición médica, pero no es una discapacidad, entonces, no te sientas, discapacitado, o discapacitada, no creas, que se te acabó el mundo, no creas, que dejaste de vivir, que ahora sí, mejor dicho, es que no vas a lograr nada en la vida, yo sé, lo que es la angustia, en el momento, yo la viví, pero no, es para, consumir, o dejar que esa angustia, te consuma, sí, entonces, bueno, pues nada, si en algo puedo, ayudar a otras personas, con este tema, con este testimonio, pues espero que, que se pueda hacer, me pueden contactar por Instagram, por el correo electrónico del canal, en la caja de información de este video, está todo, están como mis datos, mis redes sociales, escribanme, ya sea por Instagram, o por el correo, Facebook, casi que no lo contesto, no vivo en Facebook metida, entonces, pues como que no, y bueno, nada, yo, no sé, lo dije como muy general, yo sé, pero, voy a hacer un segundo video, hablando de algunas cosas, que son importantes, ya como en el tema emocional, listo, pues espero que, si tú no sabías, que yo lo tenía, pues que, te quedes aquí, y que veas el siguiente, y que veas el otro, y el otro, y el otro, si es que hago actualizaciones de esto, porque realmente, es algo que tiene muchísimas personas, y que, a veces, no sabemos ni cómo abordar, cuando no tenemos la enfermedad, listo, pues bueno, creo que hasta ahí, voy a dejar en este momento, recuerden que, tengo, otoesclerosis, así se llama la enfermedad, no es el fin del mundo, y, si tienes a Dios en tu corazón, pues menos va a ser el fin del mundo, hay, hay modos, en los que, Dios opera, y Dios sana, y, y, y ya, es, después les voy a hablar de eso, besos y abrazos, para todos ustedes, que Dios les bendiga, cuídense mucho, chau chau.